¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a este programa especial de Hola Mexicali llamado ¡Hola Kids! Y vean nomás nuestros invitados especiales de esta mañana, por supuesto, todos los chiquitines, digan hola, para allá, miren allá la cámara, hola. ¿Saben qué? Hoy es un día especial porque hoy vamos a festejar su día, el día de los niños, ¿qué les parece? ¿Está padre eso? Así que usted en casa, véngase para acá, no pierda el tiempo, esto va comenzando y se va a poner muy bueno aquí en Hola Kids. Pues bueno, sin más, vamos a continuar, vamos a invitarlos también a que se comuniquen con todos nosotros de una vez. Así es, qué bueno que siguen con nosotros, acá estamos en Hola Kids en este momento. Mi querido Rey, pues aquí vamos a decir una frase que siempre la comentamos en el programa. Elia, estoy por acá con Glenda, dijimos. Glenda, la bruja buena del norte, gracias. Y ahora estamos de este lado, atrás del castillo que estamos trabajando. Acá con los chiquitines, Dorothy, en este caso eres el personaje de Dorothy, Gianni. Pero bueno, todos los días nosotros desmenuzamos un tema, el día de hoy, ¿qué tema nos traes, Anabel? Diana, ¿cuál es tu juguete favorito? Mi tablet. ¿Tu tablet? ¿Ya ven? Bien, bien moderna. ¿A poco ti? ¿Y qué juegos juegas en tu tablet, por ejemplo? Muchos. Hay muchísimos, ¿verdad? Mucho, yo también jugaba a las tries, a los encantados, a los quemados, me gustaba mucho jugar. Ay, perdí mi corona. A la corona perdida también. Niño, miren, ya los niños ya están tomando su sodita. Enséñenle la soda a Rigo. Díganle, ¿quieres, Rigo? Bien. Cierra. Fuera y fuera. Los dos. Vámonos. Ciérrense más, ciérrense más. ¿Listos? Mar. Tierra. Mar. Eso, qué bonito. Nos lo estamos pasando súper bien. La verdad es que está rodeado de todos estos niños. El domingo van a celebrar en grande con su familia, en sus casas. Hoy seguramente usted está también. De la misma manera, si usted se va en su vehículo, con la garita este, es decir, la garita nueva, usted va a hacer 10 minutos en su vehículo. ¿Viene? 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 lo que tú quieras que sea, usa tu imaginación, amiguitos, y ellos están dispuestos y disponibles para jugar contigo. Bueno, Canelo tiene un poquito más flojerita, pero igual ahorita lo animamos un poquito más. Oye, es que se levantaron temprano para venir al programa y entonces ya están cansaditos, y aparte que les encanta que los estés chiquiando. ¡Ay, híjole! Este es Nibora, ¿eh? Mira, trae peperoni, jamón. A mí me sirves esta, mi queridísima Tatiana, porque esta está todavía más rica. Buen provecho, ¿cómo te llamas? Estoy muy feliz de estar este día con todos ustedes. Aquí vengo representando a la boutique, a su boutique. Hola, kids. Vengo presentando a la boutique, a su boutique. ¡Vengo! Así pero, al niño que se quiere con el globo, pierde. Venden pues a manera de menudeo, ¿no? Es decir, para un niño que quiera dulce, así también, está abierto para todo el público. Así es. ¡Ay, ay! ¡Se acabó la música! ¿Qué pasó? ¡Una silla, una silla! ¿Quién te la va a llevar? ¡Ay, sacaron a mi preciosa! ¡Ven, mi niña! ¡Ay, corriendo, corriendo, corriendo! ¡Uh, uh, uh! ¡Se acabó la música! ¡Ay! ¡Esto fue Hola Kids! ¡Gracias! ¡Delicia del niño! ¡Adiós, lunes! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos mañana en el Cebetón!